Queridos y apreciados maestros, creadores de la música colombiana, una vez más, a pesar de todas las dificultades y la crisis que está atravesando el mundo, SAICO sigue cumpliéndoles. En el día de hoy, 15 de diciembre del 2021, se estará pagando la distribución de sus derechos. Quiero aprovechar el mes en que nos encontramos para mandarles un abrazo de solidaridad. Este es el mes de la esperanza, un mes bonito para compartir en familia. Quiero desearles una feliz Navidad y un próspero 2022. Este debe ser el mes del brindis de lo que fue, pero lo más importante de lo que vendrá para el próximo año. ¡Una feliz Navidad!